El estudio de temas desdichados por Otto Neugebauer, revista Isis, volumen 42, junio de 1951. En el último número de Isis, volumen 41, 125 a 126, página 374, hay una breve reseña del profesor Sarton de una publicación reciente de E.S. Drawer del Libro del Zodiaco Mandiano, que es caracterizado por el profesor Sarton como una miserable colección de presagios, de astrología degradada y de disparates diversos. Debido a que esta afirmación objetivamente correcta no cuenta toda la historia, quiero ampliarla con algunos comentarios para explicarle al lector por qué un erudito serio podría pasar años estudiando temas desdichados como el de la astrología antigua. El gran historiador y filólogo belga, Franz Cumont, escribió en agosto de 1898 el prefacio del primer volumen del Catalogus Codicum Astrologorum Grecorum, del cual se está preparando el duodécimo volumen al momento de escribir esta reseña. La frecuente concordancia literal entre los textos griegos y los tratados mandianos requiere la extensión de la caracterización del profesor Sarton a una empresa que ha gozado del apoyo incondicional y entusiasta de un gran número de eruditos de primer orden. Todos ellos trabajaron para recuperar innumerables colecciones desdichadas de tratados astrológicos de las bibliotecas europeas y lograron darnos una idea de la vida cotidiana, la religión y la superstición, y métodos astronómicos e ideas cosmogónicas de generaciones de hombres que tuvieron que vivir sin las grandiosas bendiciones de nuestra propia era científica. Para el historiador de la ciencia, la transmisión de ideas es, con razón, uno de sus problemas más importantes. La tradición astrológica nos proporciona una de las pruebas más convincentes de la transmisión de la astronomía helenística a la India. Los manuscritos astrológicos nos ayudan a estimar con mayor precisión la combinación de fuentes siriacas, árabes, hindúes y griegas en la construcción de la ciencia islámica. Ningún astrónomo árabe puede entenderse completamente sin un conocimiento profundo de los conceptos astrológicos. La única esperanza de obtener algunos atisbos de los métodos astronómicos de la época de Hiparco reside en la minuciosa investigación de escritores desdichados como Vitius Valens o Pablo de Alejandría. El profesor Thorndike publicó seis grandes volúmenes de disparates diversos que se han convertido en una valiosa herramienta para el estudio de la literatura científica medieval y la historia del arte y la filosofía del Renacimiento se ha beneficiado enormemente de las investigaciones realizadas por el Instituto Warburg sobre la astrología de periodos precedentes. El libro de la señora Drauer es solo una modesta contribución dentro de la tarea más amplia de investigar la historia de la civilización del cercano oriente. Las dificultades de los problemas involucrados son mucho mayores que en el caso de los textos griegos o latinos con su terminología y antecedentes mucho más familiares. Tenemos que agradecer a la señora Drauer por exponer una nueva fuente que algún día podría proporcionar el eslabón perdido en la transmisión de doctrinas que han dejado su huella en casi todas las fases del saber medieval, como en la medicina, la botánica, la química, etc. Todos estos hechos, por supuesto, son bien conocidos por el profesor Sarton, pero cuando un reconocido decano de historia de la ciencia dispone de todo un campo con las palabras los supersticiosos restos del cercano oriente, tal vez no se dé cuenta de cuánto está contribuyendo en la destrucción de los mismos cimientos de nuestros estudios, la recuperación y el estudio de los textos tal y como son, independientemente de nuestros propios gustos y prejuicios.